Hola, ¿cómo les fue con el desafío? ¿Pudieron realizarlo? Déjenme contarles cómo funciona esto. Tenemos nuestra botella, tenemos agua, y vamos a depositar agua hasta exhalar la capacidad de la botella, que se rebalse un poco del líquido. Ahora vamos a utilizar nuestra pelota de ping-pong y vamos a presionar un poquito sobre nuestra botella. Y ahora, observemos qué ocurre. ¿Ven? En este caso, el peso del agua está siendo contrarrestado por una fuerza que está envolviendo nuestra pelota. Esa fuerza la está dando el aire, el aire que hace una presión sobre el borde de esta esfera, ganándole al peso del líquido. Este es un peso que sentimos constantemente sobre nosotros, pero no lo percibimos. De esta manera, podemos hacer visible el aire que está a nuestro alrededor. Ahora, para terminar, el agua que ocupen, les recomiendo que la reutilicen. En mi caso, voy a aprovechar de regar mi hijo. Espero que les haya gustado, que estén muy bien, y nos seguimos en las redes sociales. ¡Chao!